El aniquilador dispara proyectiles de gran calibre y alta penetración. Es el revólver más demoledor de la historia. Coloca una baliza de despliegue donde quieras que reaparezca el pelotón. ¡Mola! Penetra en territorio enemigo. Cárgatelos con el cañón de mano y repite la operación. Si tienes un arma de la hostia que se llama aniquilador, creo que tengo lo que andas buscando, nena. Ve al marcador. Annie el aniquilador dispara balas de gran calibre de uranio empobrecido. ¡La hostia, eh! Así que coge a Annie y dale caña. Dispara justo ahí, a ese jarrón tan caro. No te preocupes, está asegurado. ¡Tachán! Tu cañón de mano mata de un solo tiro a cualquier distancia. En serio, es flipante. Pobre. ¿Se piensa que está fuera de alcance? Annie pega fuerte. Revienta las coberturas y muros finos. Además de al propio personal. ¡Toma ya! Un tres por uno. Exactamente tres sacos de mierda con una sola bala. Menudo chollo. Tienes que cargártelos a los tres con ese proyectil. ¡A los tres! Tienes que cargártelos a los tres con ese proyectil. ¡A los tres! Ahora todos estos capullos tienen una herida a juego en el pecho. Es la moda. Parece que tenemos compañía. Un artillero con mira en lo alto y dos enemigos a los lados. Vamos a poner a trabajar el cañón. Muerte a larga distancia. Un solo tiro. Bien, tres montones de mierda menos en el mundo. Ahora pongamos una cuenta atrás para meter presión. Cuentas con un tiempo y un número de asignados. Haz que tus habilidades sean más bien letales. ¡No lo olvides! ¡Vas contra el reloj, colega! ¡Otra vez! No tendrás problemas con el examen final. Solo tienes que matarlos a todos. Muy bien, cañonera. Empezaba a impacientarme. Mira, no podemos luchar contra el tiempo. Pero podemos darle por saco. Y la baliza de despliegue le toca mucho los huevos. Tú y tus compañeros de equipo reapareceréis donde quiera que coloquéis la baliza. Le revienta eso. Baliza de despliegue no operativa. ¿En serio que vas a dejarlo ahí? No me jodas. Venga, vamos allá. Despliega la baliza. Puede que los enemigos sean unos pringaos. Pero no los tomes por tontos. Coloca la baliza en un lugar discreto y vuelve sin que te vean. ¡Joder! Se me había olvidado esta parte. ¡Uy! ¡Eh! Sabana te había advertido. Métodos cuestionables. Mason de los cojones. Joder, qué careto. Mira, o reapareces en la baliza, o lo haces en cualquier sitio del mapa de forma aleatoria. Vamos a seguir a nuestro aire. Es pronto para comprometerse. Pero me caes muy bien. Vamos a seguir a nuestro aire. Es pronto para comprometerse. Pero me caes muy bien. Si eliges que sea aleatorio, intentaremos dejarte en el lugar más seguro posible. Oye, con respecto a lo del helicóptero, no pasa nada, ¿verdad? La señorita Mason recibió una queja. Pero estamos en paz, ¿eh? De hecho, me arrepiento tanto de lo que hice, que te lo voy a poner súper fácil. ¿Preparada? ¿Lista? Fuego. Mira, te prometo que no voy a volver a matarte. Solo era un método de enseñanza anticuado. Te meteré en el ajo directo... No, tienes una cita con una baliza de despliegue. Una baliza desplegada. Y no hablo de sexo. Te digo cercano. ¿Lo ves? La muerte no es para tanto. Siempre que puedas reaparecer, claro. La zona de tiro elevada ha desaparecido. Accede al patio y despéjalo dando rienda suelta a tu armamento. Vale, la cosa pinta mal. Vienen más enemigos. No habías matado a este capullo. Joder, el enemigo tenía una baliza de despliegue. Vamos a destruirla. No pararán hasta que lo hagamos. El enemigo ya no puede disfrutar de su pastel porque te ha estampado su baliza de despliegue. Dirígete al nuevo marcador. Baliza de despliegue no operativa. ¿Un puto tanque de tiburones? ¡Dios! Fíjate en este lugar. ¿Quién vive así? Bueno, ahora es tuyo si usas la baliza de despliegue. Ya vienen los salvajes. Defiende la casa. ¿Están mirando los putos cuadros? Aunque atravieses el Valle de la Muerte, no solo tenías que apretar un puto botón. Despliegar tu baliza. Ah, también es algo parecido. ¿Sigues aquí? Yo también. Me importa una mierda que hayas muerto. Lo que me importa es que obedecieras las órdenes y vuelvas preparada. La baliza de despliegue es una mierda si no la usas. ¿Qué sentido tiene reaparecer lejos de la zona de operaciones? El enemigo ha tomado la casa del árbol y ahora seguro que se ponen a mirar los pósteres de tías. A ver si los pillamos desprevenidos y consigues una racha de puntos. ¿Quieres un artillado? Venga, adelante. Seguro que sí. Si llegas al límite de puntos, es todo tuyo. Si te mueres, perderás los puntos. Todos, sí. Volverás a cero y tendrás que empezar de nuevo. No, 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 no. Paso está medio lleno, colega. Tú差 international al diones de ligero, que es fácil llegar a un hits. No, 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 no. Yo lo hago. Sí. Voy. ¿No? Arcillado al estero de órdenes. Arcillado encima. Vamos a machacar. Vale, vale. Vamos a probar con unos cuantos tiros. Le coges rápido el tranquillo. A continuación, puedes cambiar de arma cuando quieras. Como con los calcetines sucios en la bolsa del gimnasio. Prueba a ver. Hay malos en el aparcamiento. Van hacia la puerta. ¡Buen disparo! El jardín está repleto de enemigos y de arte infame. Y no sé qué es peor. Cárgate a los enemigos. Combatiente a batir. Enemigo aniquilado. Hay malos en el aparcamiento. Van hacia la puerta. El ardillado aguarda instrucciones. Me encanta el exceso. Abatimos. Enemigo a los enemigos destruidos. Combatiente a batir. Muy bien. Habilidades dominadas y ganas intactas. Creo que estás lista para... Gracias, Sargentos 2. No te confundes con nada. Que no sea la grandeza. Antes de que te vayas, no te fíes que es el nicaragüense comunista de mierda si lo ves ahí dentro. No es amigo de la familia. Woods, cambio y corto. Vamos. Vamos. À! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bazaar. ¿Lista para convertirte en ejecutora? Control. Te explico. Hay zonas de control. O las atacas o las defiendes. El equipo atacante gana la ronda tras capturar todas las zonas. Estas se capturan rellenando los segmentos, ¿vale? Defensores, os toca evitar que el equipo contrario capture todas las zonas. Es complicado. Cuando el segmento de una zona se rellena, este no puede recuperarse. No te descuides. Las vidas son limitadas para ambos bandos. Al terminar una ronda, los roles se intercambian y las zonas se reinician. No es demasiado complicado, ¿no? Control. Tomen todas las zonas enemigas. Estamos tomando bravo. El enemigo está disputando A. Las fuerzas mercenarias están disputando alfa. El enemigo disputa todas las zonas. El enemigo está disputando la zona B. Los mercenarios están disputando B. Los mercenarios están disputando a C. Los mercenarios están disputando todas las zonas. El enemigo disputa todas las zonas. Esto le va a amargar el día a alguien. El enemigo está disputando la zona B. Baliza de despliegue operativa. Tomamos varias zonas. Desplegando baliza. Las fuerzas mercenarias están disputando alfa. Desintegrado. El enemigo está disputando A. Se están quedando sin vidas. Tomamos varias zonas. Las fuerzas mercenarias están disputando alfa. Los mercenarios están disputando B. Torque ha caído. Tomamos varias zonas. El enemigo está disputando Bravo. Seraf, solicita UAV. Todas las zonas en disputa. Tómenlas. Nómad eliminado. Hemos tomado A. RC. Al enemigo no le quedan vidas. Neutralizado. Los mercenarios están disputando B. Dan pocas vidas. Aprovechenlas. El enemigo está disputando la zona B. Los mercenarios están disputando B. El enemigo nos está disputando Bravo. RCX de enemigo detectado. Refuerzo táctico disponible. Solo queda un enemigo. Acaben con esto. Baliza desplegada. No nos quedan vidas. Los mercenarios están disputando B. Su baliza de despliegue no está conectada. Lanzando mina. Nos hemos adelantado. Bien hecho, Black Ops. Háganlo de nuevo y nos vamos a casa. Torque ha caído. Eviten que las fuerzas enemigas tomen nuestras zonas. Atención. Paquete de ayuda hostil encima. No más eliminado. No más eliminado. Estamos defendiendo A. Todas las zonas en disputa. Mantenga en la posición. Estamos disputando B. Estamos defendiendo Bravo. ¡Estamos defendiendo Alpha! ¡Estamos defendiendo Alpha! ¡Estamos defendiendo Alpha! Nomad abatido. Nomad abatido. Perdemos Alpha. Estamos disputando Alpha. Enemigo abatido. Estamos disputando B. Baliza de despliegue colocada Estamos defendiendo B Enemigo abatido Todas las zonas en disputa, rechácenlo UAV a la espera Tacom, necesito imágenes de UAV encima UAV situado encima Están con sus últimas vidas, acaben con ellos Estamos defendiendo B Médico N El helicóptero aguarda instrucciones Otro que no está a la altura Tacom, envíen un helicóptero de ataque Tacom, solicito permiso Se nos acaba el tiempo Luchen con más saña 1-4, varios blancos Tornillos fuera Perdemos A Estamos disputando A Tribal abatido Estamos defendiendo Alpha Nos estamos quedando sin vidas Otro abatido Perdemos Alpha Estamos disputando Alpha No se quedan vidas Sigan con la misión Estamos defendiendo A Estamos ganando No se alejen de la zona Tenemos que seguir adelante Enemigo abatido Se acabó Cambio de punto de encuentro Tomen todas las zonas Activando baliza de despliegue El enemigo está disputando A El enemigo nos está disputando Bravo Estamos tomando P El enemigo está disputando A Su baliza de despliegue no está conectada El enemigo está disputando Bravo El enemigo está disputando A El enemigo está disputando A El enemigo está disputando A Estamos tomando varias zonas ¡El enemigo está disputando bravo! ¡Otro cadáver! ¡Tomamos B! ¡El enemigo está disputando la zona B! ¡No más muertos! ¡El enemigo nos está disputando bravo! ¡El enemigo está disputando A! ¡Tomamos varias zonas! ¡Las fuerzas mercenarias están disputando A! ¡El enemigo disputa todas las zonas! ¡Estamos tomando varias zonas! ¡Bien hecho! ¡Les quedan pocas vidas! ¡Ustedes saben lo que deben hacer! ¡El enemigo está disputando A! ¡Alfa asegurado! ¡Quedan pocas vidas! ¡Aprovechenlas! ¡Los mercenarios están disputando B! ¡El enemigo está disputando bravo! ¡Estamos tomando B! ¡El enemigo nos está disputando bravo! ¡Activando baliza de despliegue! ¡Destruido! ¡Al equipo enemigo no le quedan vidas! ¡Confirmo la base de despliegue! ¡Estamos tomando bravo! ¡El enemigo está disputando bravo! ¡El enemigo nos está disputando bravo! ¡Queda un enemigo! ¡Nos hemos adelantado! ¡Un plan perfecto y bien ejecutado! ¡Buen trabajo, Black Ops! Estás como una puta cabra. Es lo que siempre hemos soñado. Tengo socios en todo el mundo a la espera. ¡Lo he hecho posible! ¿Yo? ¿Qué te ha ocurrido? ¡Se acabó! ¡No voy a permitértelo! ¡No voy a permitértelo! ¡No voy a令TE! ¡No voy a permitértelo scissors! ¡Eye, tú! Le